Hola a todos, soy Elisao Frígols Ibrines, profesor ayudante doctor del Departamento de Dere Penal de la Universidad de Valencia y el tema del presente vídeo es la existencia y la aplicabilidad temporal de las normas en el derecho penal español. El cambio normativo es una característica recurrente de todo ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico español no es ninguna excepción. Nuestros ordenamientos jurídicos están diseñados para el cambio y existen reglas concretas para ello. Estas reglas, como veremos, son ligeramente distintas en derecho penal, pero los fundamentos de las reglas de sucesión normativa son los mismos para todo el ordenamiento jurídico. Finalmente, es necesario resaltar la importancia de comprobar cuál es la norma temporalmente aplicable cuando se resuelve un caso penal. Esta cuestión ha sido recientemente objeto de atención por la opinión pública como consecuencia de la reforma de los delitos contra la libertad sexual de 2022, también conocido como la ley del solo sí es sí, pero es algo que un jurista nunca debe olvidar antes de calificar penalmente cualquier hecho penalmente relevante. Los conceptos básicos relacionados con la aplicación temporal de las normas son dos, la existencia de las normas y su aplicabilidad temporal. Una ley penal comenzará a existir tan pronto como se lleven a cabo los procedimientos legales necesarios para su adopción, que en el caso de nuestro ordenamiento jurídico requieren de su aprobación por las Cortes Generales como ley orgánica, la sanción real y su promulgación, así como su subsiguiente publicación en el boletín oficial del Estado. Con este proceso, la disposición legal, de la que luego se extrae la norma con la interpretación, pasa a formar parte del ordenamiento jurídico. Por tanto, existen tres momentos clave en este proceso, su adopción por las Cortes Generales, la sanción real y la promulgación y, finalmente, la publicación. Sólo el primero de los momentos puede usarse como criterio coherente en caso de derogación por incompatibilidad porque es el más relevante al expresar la voluntad ciudadana. Las normas se crean a través de la interpretación. En consecuencia, es esencial distinguir entre formulaciones normativas, que son las expresiones lingüísticas, que son la base de nuestros textos legales, de las normas, que son el significado extraído de dichas expresiones lingüísticas. La distinción es básica porque quiere decir que el cambio normativo no siempre sucede a través de procesos formales de carácter legislativo, sino que puede acontecer también a través de la interpretación. Lo que aplicamos son normas, no formulaciones normativas y, en consecuencia, siempre es necesario tener en cuenta este problema. La existencia de una norma no la hace aplicable desde ese momento. Para que sea aplicable debe entrar en vigor tal y como establece el artículo 21 del Código Civil. El intervalo temporal entre la publicación de una norma en el BOE y su entrada en vigor, sea de conformidad con lo previsto en la propia ley o de conformidad con la previsión subsidiaria del artículo 21 del Código Civil, se denomina vacatio legis, un intervalo temporal cuya función es hacer posible que los ciudadanos tomen conciencia de la existencia de la nueva ley antes de que entre en vigor, lo que les permite adaptar su conducta a las nuevas normas que serán aplicables en el futuro. Una vez una norma entra en vigor, su aplicabilidad se determina por la coincidencia de una acción concreta, la propiedad de una norma que podría ser, por ejemplo, la acción de matar en el delito de homicidio, con el periodo de vigencia de una norma, a través de un punto de conexión que, en el caso del derecho penal, es la comisión del hecho. De los diferentes elementos examinados, resulta posible distinguir entre aplicabilidad interna y aplicabilidad externa de las normas. La aplicabilidad interna de las normas se basa en las propiedades de la norma, los sujetos, las acciones que allí se contienen, las circunstancias de la norma, que se usan como criterios de aplicación interna. Por ejemplo, si una norma determinada establece que el sujeto activo de la misma debe ser un funcionario, este es un criterio de aplicabilidad interna porque será aplicable a todos los funcionarios. Algunas veces, estos criterios de aplicabilidad interna pueden usarse como criterios de aplicación temporal o puntos de conexión, cuando las leyes no describen puntos específicos de conexión. Por ejemplo, ¿cómo se determina qué ley será aplicable un contrato de arrendamiento firmado en fecha X? Si la ley no proporciona un punto de conexión específico, la firma del contrato durante la vigencia de una determinada ley será de aplicación a dicho contrato. Este es un ejemplo de criterio interno de aplicación usado como criterio temporal de aplicación. La aplicabilidad externa, por el contrario, define el periodo en el que una norma determinada debe ser aplicada temporalmente y existen diferentes tipos de disposiciones de aplicabilidad temporal. En primer lugar, tenemos la vigencia, que se inicia cuando la norma entra en vigor tras la publicación y la bagatio legis y finaliza con la derogación. De conformidad con el artículo 91 de la Constitución y el artículo 21 del Código Civil, una vez una ley orgánica ha sido aprobada por las Cortes, debidamente sancionada y promulgada, debe ser publicada y entrará en vigor al finalizar la ya mencionada bagatio. La derogación, por el contrario, marca el fin del periodo de vigencia de la formulación normativa o de la norma, pero no afecta a su existencia. La norma continúa existiendo dentro del ordenamiento jurídico, aunque sólo será aplicable si una concreta disposición de aplicabilidad temporal así lo determina. La única forma de evitar por completo la futura aplicación de una formulación normativa o de una norma es su completa expulsión del ordenamiento jurídico mediante su nulidad por el Tribunal Constitucional o, en el caso de normas no legales, por los tribunales ordinarios. Existen dos tipos de derogación. La derogación expresa, por indicación de una ley posterior, o por el transcurso del plazo de vigencia de una ley temporal, o la derogación tácita o por incompatibilidad. Esta última forma afecta sólo a las normas y no a las formulaciones normativas. Existen al menos cuatro tipos de criterios de aplicabilidad distinguibles por su nivel de referencia. En primer lugar tenemos las disposiciones que establecen puntos de conexión temporal. Estas disposiciones determinan cuál debe ser el punto de conexión para determinar la ley aplicable, como por ejemplo los que establecen como punto de conexión el momento de comisión de delito, y esto lo encontramos en los artículos 1, 2 y 7 del Código Penal. También tenemos las disposiciones de aplicabilidad. Se caracterizan por determinar la aplicabilidad de las normas de una determinada parte del ordenamiento jurídico fijando un criterio preestablecido, como sucede con los artículos 1 y 2 del Código Penal. Pueden entenderse como partes de un nivel superior de referencia porque, para ser aplicadas, presuponen la existencia de los puntos de conexión a los que ya nos hemos referido. En tercer lugar tenemos las disposiciones transitorias. Son las más abundantes y conocidas entre los criterios de aplicabilidad y presuponen claramente un nivel superior de referencia en relación con los otros criterios de aplicabilidad. Esto significa que en caso de conflicto entre disposiciones de aplicabilidad y disposiciones transitorias, dicho conflicto debe ser resuelto en favor de las disposiciones transitorias. La diferencia más importante entre las disposiciones de aplicabilidad y las disposiciones transitorias tienen que ver con el carácter de normas ad hoc de las últimas y en el hecho de que estas últimas no se limitan normalmente a designar la norma aplicable, sino que en ocasiones aportan una norma específica a aplicar. En estos casos se debe distinguir entre el criterio de aplicabilidad en sí mismo y la regla de conducta que lo acompaña. Y finalmente tenemos los principios de aplicación temporal de la ley. Estos serían disposiciones de aplicación general a todas las normas de un ordenamiento jurídico o de una determinada rama del ordenamiento jurídico, estableciendo determinadas orientaciones para la aplicación temporal de las normas. Su naturaleza es nuevamente la de principios, por su carácter general, y se suelen incluir en las constituciones. La aplicación de una norma a actos cometidos antes de su entrada en vigor se define como la aplicación retroactiva de dicha norma y la prohibición de retroactividad impide su aplicación si la norma resulta desahorable al sujeto activo del delito. También se puede aplicar una norma retroactivamente a través de un cambio jurisprudencial. Estos cambios normativos, una vez se tiene la certeza de que han ocurrido y del momento en que se han producido, deben hallarse sujetos a la prohibición de retroactividad de las normas penales, como sucede, por ejemplo, como ha establecido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Río Prada contra España. La prohibición constitucional de la retroactividad de las normas penales es una norma constitucional que implica que ninguna conducta puede ser definida como delito o castigada con una pena o una medida de seguridad con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma antes del momento de su comisión. Esta regla tiene un ámbito de aplicación en el que existe consenso y un ámbito sometido a discusión. En el ámbito en el que existe consenso es el que incluye la determinación de los delitos o de los elementos de los mismos, así como las penas y las medidas de seguridad previstas para ellos. El ámbito de aplicación en el que se discute está comprendido por las normas procesales, la normativa penitenciaria, aunque ha sido reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la ya mencionada sentencia Río Prada contra España, y también la retroactividad provocada por los cambios jurisprudenciales, que como ya hemos dicho también se encuentra recogida en la sentencia mencionada en el caso Río Prada contra España. Junto a la prohibición constitucional de retroactividad existe también la aplicación retroactiva de la norma más favorable. Ha habido mucha discusión en relación con este principio a resultas de la entrada en vigor de la reforma de los delitos contra la libertad sexual de 2022, pero este debate no ha tenido en cuenta ni su fundamento ni su naturaleza como derecho fundamental. El fundamento de este principio se basa en la proporcionalidad y en la prohibición de exceso. Sin embargo, esto no basta para explicar por qué, si la norma se consideró proporcionada en el momento en el que el hecho se cometió, ya no se considera así más tarde. La razón es que la proporcionalidad debe ser considerada desde una perspectiva dinámica en lugar de desde una perspectiva estática. El motivo de aplicar esta perspectiva dinámica se debe a la finalidad preventiva del derecho penal, que establece la necesidad de castigar sólo cuando tiene sentido para la futura represión de la conducta. Dentro de la proporcionalidad, el principio de necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto son los elementos que justifican la aplicación de la norma más favorable, porque la aplicación de la norma anterior que contiene una pena superior a la antijuricidad de la conducta implica no sólo un derrocho innecesario de coacción penal, sino también un uso desproporcionado del yus puniente. En cuanto a su naturaleza como derecho fundamental, hasta el día de hoy el Tribunal Constitucional ha negado su carácter como tal, estimando que no puede ser usado como base para un recurso de amparo. Sin embargo, ha sido reconocido como derecho humano en instrumentos internacionales como el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 49.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y también por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos como parte del artículo 7 del Convenio Europeo, por ejemplo en la sentencia Casos Coppola contra Italia de 17 de septiembre de 2009. Por tanto, de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución, debe ser considerado como derecho fundamental por el Tribunal Constitucional. Como se ha mencionado, el Código Penal tiene metacriterios inmanentes de aplicación temporal, los mencionados artículos 1, 2 y 7 del Código Penal, y una norma específica que obliga la aplicación de la norma más favorable al acusado, artículo 2.2 del Código Penal. Pero las disposiciones transitorias son normas especiales y, si existen, deben ser aplicadas en lugar de estas metadisposiciones. Esto es importante porque el ámbito de aplicación del artículo 2.2 del Código Penal, conforme su tenor literal, es bastante más generoso que las usuales disposiciones transitorias porque prevé la aplicación de la norma más favorable incluso cuando el acusado está ya cumpliendo la condena. Es también importante constatar que, conforme al artículo 2.2 del Código Penal, la ley más favorable de las penas vigentes desde el momento de la comisión del hecho hasta que la sentencia ha sido cumplida íntegramente, debe determinarse, siendo el caso más favorable el de la despenalización de las conductas o la introducción de cualquier causa de exclusión de la responsabilidad penal, incluyendo, por ejemplo, la prescripción. Si el delito continúa existiendo y sólo cambia la pena, entonces se deberán comparar las penas. Existe acuerdo en que las penas de prisión, y específicamente la pena de prisión permanente revisable, son las penas más graves, seguidas de las inhabilitaciones y las privaciones de derecho, y finalizando con las penas de multa. Al valorar la norma más favorable, se deban valorar las normas completas del Código Penal en vigor en el momento relevante, porque existe una prohibición de la denominada lex tertia como consecuencia del principio de legalidad. No podemos formar diferentes leyes a partir de normas que están en vigor en puntos distintos. En cualquier caso, el acusado debe ser oído a la hora de determinar cuál es la disposición más favorable. Hay una excepción legal a la aplicación de la norma más favorable, las leyes temporales. No existe una definición legal de ley temporal, de forma que existen dudas sobre su amplitud de aplicación. No se sabe si sólo comprende las leyes temporales en sentido estricto, como por ejemplo lo fue el Real Decreto sobre el Estado de Alarma, o incluye también las leyes temporales incidentales, las leyes de excepción, o incluso las leyes penales en blanco en relación con las normas de complemento de carácter temporal. Hay otros problemas relacionados con la aplicación temporal de las normas penales, como es el caso de los delitos cuya comisión se prolonga en el tiempo, el cambio de la disposición de complemento en las leyes penales en blanco, o la declaración de inconstitucionalidad de disposiciones legales y de normas por el Tribunal Constitucional. Todas ellas se tratarán en futuros vídeos. Muchas gracias.